Soy vida, estoy en todas partes, te he estado observando. Y estoy dispuesto a ayudarte. Aunque no te hayas dado cuenta, también has venido tú a buscarme. Porque que se te escapen tus sueños es tu mayor miedo y el peor de tus desastres. Tus deseos fundidos en llamas, tus pensamientos correteando desesperadamente, pero puedes evitarlo increíblemente. ¿Por qué? Lamentándolo mucho, no puedo hacer nada por ti, ya que después de este vídeo te lanzaré una pregunta y deberás tú decidir. Y es que todos, alguna vez, hemos caminado como solitarios en este mar de sueños, esperando alguna respuesta o incluso señal que nunca llegará. Pero hasta que no levantamos la cabeza, no divisamos ese mar de sueños, de posibilidades y de ideas en forma de estrellas, que son el componente de miles de constelaciones y de galaxias, que iluminan nuestra mente en los peores momentos y donde mal de uno ha encontrado la solución a sus problemas. Acompáñame en este viaje único y te lo explicaré todo en forma de un espíritu animal muy poderoso que quizás conozcas. No tengas miedo, acércate. Ven, un poquito más cerca. Hemos llegado. Un bosque templado donde habita un depredador. Un depredador que pese a no ser el animal más grande, rápido o que más personas mata al año, sí que es el animal más sagrado y el que más respetan y temen sus habitantes. Puro músculo, fuerza, tenacidad, agilidad, robustez, corpulencia y con un hambre insafiable. El monarca asiático en reencarnación felina y el auténtico rey de la selva controla estos dominios. Conoce todo y sabe todo lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, tiene un problema. Tiene hambre. Siempre la tiene. No lo puede evitar porque necesita comerse el mundo. Un mundo en forma de bosque que alberga unos sueños en forma de miles de presas que cazar. A diferencia de ti, ese hambre voraz le obliga a cazar a esos sueños todos los días. Si no, morirá. Y tú, ¿qué estás mirando? Vamos, no hay tiempo que perder. Es hora de cazar. Es hora de atrapar lo que tanto tiempo se nos ha escapado. Es hora de asegurar el futuro. Es hora de que todo lo que nos ha sucedido en el pasado haya valido la pena. Es hora de mostrar al mundo de que nos merecemos un sitio entre el resto. Ah, es verdad. Se me había olvidado que no tenías práctica. Pero no importa. Soy un cazador. Un depredador. Y después de visualizar nuestro objetivo entre tanto movimiento y tanta confusión, solo tienes que hacer una cosa. Atrápalo. 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 Y pase lo que pase No dejes que se escape No dejes que se escape No dejes que se escape